Hola RK, mira te voy a mostrar mis 5 juegos favoritos que tengo en mi celular Este es el número 1, Clash Royale, ustedes así me conocieron y así me hice viral Y la verdad, con este juego me la paso mucho tiempo, siempre y cuando tenga internet Otra cosa, mira todo lo que he mejorado por ustedes, he creado mi avatar, un overlay animado Todo esto ha sido gracias a ustedes y a sus consejos, yo estoy muy feliz y contento con todos los avances que he tenido Ahora te voy a mostrar el segundo, Clash Mini, no he subido muchas copas, pero igual si lo estoy jugando Estoy subiendo copas poco a poco, he mejorado en mis mazos y sobre todo estoy esperando también el juego de Clash Heroes Ese también lo voy a jugar, entonces este es el segundo juego que quería mostrarte También te estoy mostrando mi overlay y como uso mi avatar aquí en Clash Mini Espero que te guste también este juego Y este no es un juego, es la aplicación de Reality, aquí hago lives, convivo con amigos que les gustan este tipo de aplicación Entonces si para los que están interesados, oye como consigues tu avatar o de que aplicación Esta es la aplicación que yo utilizo, con la que utilizo y modifico mi avatar Como agradecimiento le estoy dando un lugar a esta aplicación que es una red social Pero utilizo mi avatar en los juegos Aquí si te voy a pedir un favor que quieres tu pantalla para que logres ver bien el juego Y si tu celular está en modo girar automático, desactívalo para que no se mueva tu pantalla cuando la gires Quítale el modo automático Entonces este es el tercer juego, se llama Bullet Angel Y a mi me encanta, es similar, vamos a ponerlo similar al de Free Fire Tiene varios modos, pero Bullet Angel a mi me encanta, no está en español, está en inglés y en otros videos Y este es The Attacker Zombie, este es juego sin internet, por eso lo tengo Porque cuando estoy fuera de casa o se fue la luz O pasa algo que no haya internet, este me pongo a jugar sin internet En divierto hay muchas misiones, aquí estoy jugando el juego Boss Y dan muy buenas recompensas, compras armaduras, drones, mejoras tus armas, de todo La verdad este juego me encanta, como digo es sin internet, este es el mejor de este juego Y este se llama Rocket Arena CarStream, juego de carreras extremas Como ves te he mostrado 5 tipos de juegos diferentes Carrera, Shooter, Aventura, Estrategia Entonces hay de todo Estos son los 5 juegos que te puedo mostrar que tengo en mi celular Y me encantan, espero que te haya gustado Coméntame a RK si te gustó este video, gracias